A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les hablo con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 12 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de comportamiento para el acumulado de esta semana, donde el activo más destacado en una semana, donde el índice MSCI Colcap termina con una leve contracción, ajustando su quinta semana en estos retrocesos, sería la acción del grupo Éxito, seguida de la acción del grupo Nutresa. Complementamos nuestro informe entregando un seguimiento para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde al finalizar la semana no se presenta ningún cambio representativo. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe semanal anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente en nuestros informes técnicos semanales y vamos a comenzar nuevamente este informe con el índice MSCI Colcap, que ya completa 5 semanas en por de la oferta. Reiteramos nuevamente que señales técnicas como el MACD estarían mostrando una divergencia con la tendencia actual del índice. Al igual que el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Mantiene su soporte técnico ubicado en los 1300 puntos, nivel que destacamos en el último informe y que al mismo tiempo se ajusta su línea de tendencia en este marco de tiempo. En cuanto a su resistencia, estaría demarcada en los 1400 puntos. Esta congestión que vemos en este nivel. Reiteramos nuevamente que para que el índice tome una correlación con las señales arrojadas por el MACD debería superar la baja, su zona de soporte y su línea de tendencia en este periodo. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de éxito, donde la demanda permanece en control y es el activo más destacado al finalizar la semana. Mantiene su soporte semanal ubicado en los 2100 pesos y un nivel de resistencia para este marco de tiempo ubicado en los 2500 pesos. Para este marco semanal, mantiene un movimiento bajista. La acción de Banco de Colombia Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control y mantiene su resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 37.000 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo, se conserva ajustado a los 33.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Reiteramos nuevamente que el activo estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a los 37.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene su soporte semanal ubicado en los 23.900 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica ajustada a los 29.000 pesos. Para este marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento lateral. La acción de Celsia, con una fuerte volatilidad al finalizar la semana, mantiene su soporte ubicado en los 3.800 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y una resistencia ajustada a los 4.400 pesos. Para su marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo de tiempo. La acción de Cemento Sargo se ordenaría que continúa tratando de estructurar una formación triangular simétrica en este marco de tiempo. Su soporte semanal se mantiene ubicado en los 7.700 pesos. Este nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. Y una resistencia técnica cercana a niveles de 9.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su periodo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Canacol, donde la oferta permanece en control y mantiene su soporte semanal ubicado en los 11.700 pesos. Demarcado por los mínimos históricos alcanzados por la acción. En cuanto a su resistencia, se conserva en los 14.400 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este periodo semanal, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 16.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a niveles de 13.000 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes para este marco de tiempo. En su periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que deja una vela con una importante sombra de piso ajustada a su soporte técnico semanal cercano a los 2.050 pesos. Nivel que resaltábamos en nuestro último informe. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 2.300 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que mantiene como soporte semanal los 2.380 pesos. Nivel que destacamos en nuestro último informe. Y que en la actualidad se ajusta también a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia, se mantiene ubicada en los 2.700 pesos. Para este marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, donde la oferta permanece en control. Y algunas señales técnicas, como el índice de fuerza relativa, ya comienzan a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Se mantiene la zona de soporte ajustada a los 53.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, que incluso queda resaltado con la sombra de la última vela. Y una resistencia ubicada en los 70.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Barraco es ordinaria, que elabora una vela envolvente de la semana anterior. Y mantiene su soporte semanal ubicado en niveles de 16.200 pesos. Ya muy cerca a su bema de 20 semanas. Esta semana, incluso dada la volatilidad, deja una vela con sombra de piso en ese nivel de soporte técnico. En cuanto a su nivel de resistencia, se conserva en los 17.200 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene su soporte semanal ubicado en los 31.000 pesos. Y una resistencia cercana a niveles de 36.000 pesos. Para este periodo semanal, mantiene el movimiento lateral. Continuamos con la acción del BHI, que ya completa 5 semanas en puerta de la oferta. Y se establece como resistencia semanal los 305 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 280 pesos. Ajustado a su bema de 20 semanas. En su periodo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de ISA, con una fuerte contracción al finalizar la semana, mantiene su soporte semanal ajustado a los 16.000 pesos. Y una resistencia técnica, demarcada en los 18.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa, continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Mineros, con un soporte semanal ubicado en los 3.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a niveles de 3.650 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su periodo semanal, se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del grupo Nutresa, que establece un soporte semanal cercano a los 46.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a niveles de 65.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, que vuelve a ajustarse a su soporte semanal cercano a los 408 pesos. Demarcado por los mínimos históricos alcanzados por la acción. Y una resistencia cercana a niveles de 480 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Pay, con una zona de soporte semanal ubicada en los 70.000 pesos. Y un nivel de resistencia para este marco de tiempo ubicado en los 84.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alban Colombia, que mantiene su resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 35.400 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. Y un soporte cercano a los niveles de 31.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que es el activo que presenta una mayor contracción en este marco de tiempo semanal. Su soporte quedaría ubicado en los 6.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Y se establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 8.100 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. En su periodo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que mantiene su soporte semanal ubicado en los 11.500 pesos. Nivel que destacábamos en el último informe y queda resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 13.700 pesos. Para su periodo semanal, continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencia Alca Vivienda, que estaría elaborando una vela tipo peonza, ajustada a su soporte semanal cercano a los 17.000 pesos. Nivel que señalábamos en el último informe. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, ya estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Y se establece como resistencia técnica niveles de 20.000 pesos nuevamente. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alca Vivienda, donde el índice de fuerza relativa se mantiene buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte semanal estaría ajustado a los 11.000 pesos, nivel que destacábamos en el último informe, y una resistencia que permanece en los 12.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su periodo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alca Vivienda, donde la demanda vuelve a retomar el control, ajustada a su soporte semanal cercano a los 20.000 pesos. Este nivel también está ajustado a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en niveles de 27.500 pesos. La acción estará tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte y a su línea de tendencia. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Promigas, con un soporte semanal ubicado en los 6.600 pesos, este nivel que vuelve a quedar resaltado con la sombra de otra vela en este periodo de tiempo, y una resistencia técnica cercana a niveles de 7.600 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo semanal con la acción de Terpel, que conserva su soporte ubicado en los 8.500 pesos. Ante nivel de resistencia, ahora sería su zona de soporte en este marco de tiempo. En cuanto a su resistencia, quedaría ubicada en los 9.300 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy,